¡Suscríbete al canal! 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 amigos aquí continuamos amigos ya llevamos aquí hacia arriba caminando como otros otra media hora de ahí donde les echamos el primer clic estamos estuvimos ahí casi casi es casi a punto de regresarnos llegamos a este llegamos a esta piedra y miren ahí esa parte de ahí y no no pudimos brincar en esta zona de ahí entonces tuvimos que rodear todo eso para acá le digo le digo a mi hijo que hace como unos 30 años que fue que yo vine para acá la verdad hace muchos años que yo vine para acá y ahora pues sí ya siento bastante difícil porque tengo algo de peso ya y aparte como no nadie nadie absolutamente viene para acá es una zona casi casi parecida como la que fuimos ese día a caminar con rogelio allá al salto del tío colorado es una zona oscura es una zona de riesgo también pero aquí venimos con la ayuda del señor avanzando y queremos llevarlos ahí a la poza a ver qué a ver si podemos llegar yo creo que ya no debemos estar tan lejos como a lo mejor unos dos kilómetros hacia arriba porque sí sí está yo recuerdo que la poza está luego abajo del camino que baja uno allá al salto entonces pues forzosamente para llegar por la parte de abajo hay que bajar hasta por acá no hay otra opción y pues aquí vamos entonces hacia hacia adelante caminando aquí con ustedes a llevarles a ustedes este lugar el río está bastante turbio todavía se presta bastante para si se quisiera echar el anzuelo mi hijo trae el anzuelo pero le digo que no que no nos vamos a detener vamos a primero hacer el intento de llegar y ya después que hayamos llegado pues ya este ya veremos qué hacer vamos a continuar entonces dos horas dos horas dice mi hijo que llevamos caminando y no nos hemos detenido más que los como los 10 15 minutos que estuvimos allá con la perra que le hicimos ahí un poquito donde estaba en cueva continuamos amigos entonces miren amigos aquí continuamos la verdad es que estuvimos casi a punto de regresarnos ahorita porque pasamos en una parte bastante peligrosa con mi hijo y este pues la verdad yo les había dicho eso que es una zona peligrosa y venimos aquí puestos en las manos del señor que nos ayude porque si está bastante peligroso y la verdad es que también no una vez más yo se los digo ten cuidado varón no es que queramos no es que queramos crear más este más expectativa pero es que la verdad es que no este no vemos la hora de llegar no 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 podemos no podemos llegar miren aquí esta zona está bien bonita pero aunque aquí está bonita no es aquí donde nosotros veníamos veníamos a enseñarles el salto que está un poquito más abajo del salto del naranjal y pues para que ustedes entiendan en van nosotros bajamos hasta el chivo y este vamos a caminar vamos a seguir avanzando aquí a ver qué a ver qué pasa porque mi hijo ya me había dicho ahorita que ya si ya nos regresábamos miren esta hoja qué bonita se ve aquí la zona la verdad es que es una zona bastante bastante oscura y es una zona peligrosa la verdad ahorita pasamos ahí en una parte donde yo me resbalé pero pues aquí venimos venimos con la ayuda del señor avanzando y y pues queremos llegar la verdad es que sí tener yo tengo ganas de llegar le digo a mi hijo que siento como como cuando fuimos allá con rogelio que siento que no más no no vemos la forma de cómo de cómo avanzar de cómo llegar y hemos caminado mucho entonces vamos a seguir amigos aquí hacia adelante a ver qué sucede aquí seguimos amigos miren ustedes cómo venimos aquí en esta zona la verdad que bien pero bien acalorados he tenido que venir chapeando en esta zona particularmente aquí donde llegamos es una zona que está este es una zona que arriba está este más o menos se presta para andar pero la verdad es que nos ha costado bastante y una vez más yo les digo amigos no crean ustedes de verdad que es que es con el afán de querer crear más expectativa o este la verdad es que nosotros ustedes saben que siempre desde que empezamos hemos sido francos y les venimos diciendo las cosas como son ahorita pasamos ahí por una zona en la que creo que vamos a tener que buscar otra otra forma para regresar porque a mi hijo se le aventó una carnicera la tenía la tenía pegada en el cabello y se la tuve que matar por fortuna no le picó entonces yo creo que ya estamos aquí casi 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 llegando yo siento porque ya empezamos a ver que el cantil aquí ya está encallejonado y yo recuerdo eso que era un callejón completamente donde no se podía avanzar miren ahí está mi chavo ¿cómo te sientes? cansado, con hambre la verdad es que la diferencia se nota en mí y en mi hijo porque yo soy el que vengo chapeando ahora sí que vengo como de manero como decíamos con mi hermano Misael entonces miren qué bonito está aquí el lugar la verdad pero es que sí nos ha costado nos ha costado un mundo de venir avanzando por aquí y es una zona bastante riesgosa la verdad les soy franco yo vengo con un poquillo de temor en las partes donde está más oscuro porque sé que es una zona en la que hay de que hay nauyaques entonces amigos miren así están las cosas por aquí y para allá esta zona es donde venimos avanzando y vamos aquí hacia arriba a ver que el plan como yo les habíamos les habíamos dicho hace mucho rato que entramos allá abajo en el chivo el plan era pues llegar a esta zona a mi hijo que venga a conocer este salto y ahí traemos unos plátanos y unos tamales y ahí si es que una vez que lleguemos primeramente Dios a ver si se puede hacer una lumbre porque es una zona muy húmeda ahí comérnoslos y ya después regresar para en la tarde poderles con la ayuda del señor echarles unas tomas allá de la loma seguimos entonces gente y gracias de verdad por llegar hasta aquí viendo nuestro video a ver enseñales nuestro machete para que vean como lo traemos y afilado no enseñales el filo para que vean como se ve miren gente aquí está mi machete que traigo pero bien afilado y aparte traigo una lima también que vengo sapeando bastante vamos a seguir amigos gracias por ver nuestro video y seguir acompañándonos en esta aventura en este su canal conociendo Pinaltepeco continuamos miren amigos hemos llegado por fin al lugar que les decíamos este es el salto que creo que le dicen de los linderos o no sé cómo le dicen la verdad y la verdad es que es una zona a la que nos costó bastante bastante llegar ya tiene un buen rato que llegamos aquí con mi hijo no es la gran cosa la verdad no 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 es que dijéramos ah tú qué bonito está este lugar lo que lo que tiene de particular o lo que tiene bueno que lo que lo caracteriza es que está muy difícil para llegar les decía que hace hace muchos años muchos muchos años yo vine a este lugar y pasé por aquí con mi hermano Misael y con Andrés el Titi y recuerdo que en aquellos años pues el 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 la corriente del agua era muy mínima normalmente ahorita está así porque es la temporada de lluvias pero en esta zona de por ahí es donde uno puede bajar y este recuerdo que en aquellos años venimos y traíamos nuestros perros y de ahí como los perros no pueden bajar no sé si no la verdad es que yo no sé a la fecha si Andrés vea nuestros videos pero si Andrés el hijo de mi tía Socorro llegara a ver este video él se iba a acordar en esos años traíamos nuestros perros y traíamos también un perro que era de mi tía Ophelia un perro que se llamaba El Oso y Andrés tenía un perrote viejo que se llamaba El Chango y recuerdo que como los perros no podían pasar ahí que los está agarrando Andrés uno por uno hasta volaban para acá abajo los perros nos aventó al agua no se lastimaron porque son si acaso unos 5 o 6 metros pero tengo bien presente esa anécdota ya hace muchos años muchos muchos años que venimos aquí con Andrés Andrés ya tiene muchos años de estar en Estados Unidos también pero antes de que se fuera el hombre salía con nosotros al campo le gustaba salir también al campo particularmente por esa zona en esta zona cuando cuando en la temporada de sequía el agua está muy abajo muy abajo y por ahí puede uno bajar y se puede caminar se puede caminar por esta zona y ya salir para salir hacia acá y entonces les digo mira miren aquí nosotros tenemos nuestra especie de campamento con mi hijo aquí hicimos ya una hice una lumbre porque vamos a asar solamente dos plátanos machos que traemos grandes y ya nos comimos cuatro tamales que traíamos que nos dio mi mamá y este es lo único que traemos y le digo a mi hijo que los vamos a poner asar y nos lo vamos a comer y nos vamos a regresar ya porque la verdad es que la regresada para regresar hasta el rancho la verdad es que si está bastante bastante retirado yo sé que es una zona a la que nadie prácticamente nadie viene nadie nadie yo me atrevo a decir que es una zona que a la que nadie 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 absolutamente viene entonces este pues por eso yo yo le hago la recomendación a si alguien quisiera venir la verdad es que yo no se los recomiendo venir es un lugar bastante bastante peligroso no es que nosotros estemos ya graduados en esto nada de eso amigos nosotros venimos en el entendido de que pues el riesgo que esto representa venimos por una zona avanzando donde dejamos dejamos marcado pero hay una zona en la que no vamos a poder avanzar porque este de deduzco que hay un nido de carniceras ahí y no queremos que nos piquen vamos a tener que buscar avanzar por otra zona a ver a ver a ver cómo le hacemos y la verdad es que está bastante está bastante peligroso y aquí al menos de aquí caminar hasta donde subimos al camino del chivo una vez una vez estando en el camino del chivo ya de ahí para allá está muy fácil la verdad muy fácil de ahí del mero río bajando hasta hasta Pinaltepec era como una hora y media quizás caminando pero si tenemos que caminar de aquí a de aquí hasta abajo a todo río toda la zona donde pues donde nosotros ahí nombran el mangal de tío chano el mangal de tío chano que fue ahí donde nosotros bajamos y de ahí empezamos río caminar arriba arriba también le estaba platicando aquí con mi hijo que me voy a voy a mencionar por aquí a don Pedro Figueroa que me dijo que en una de sus aventuras cuando fueron muchachos dice que por aquí pasaron con un primo hermano de él y que en este salto que fue donde en este salto llegaron dice que se vinieron caminando de Cerro Gordo toda esta zona por aquí para arriba en sus aventuras de chamacos de haciendo locuras porque es lo que hacen uno veces cuando es uno chamaco yo ya no soy tan chamaco pero si yo recuerdo que hicimos muchas locuras porque por aquí pasábamos en las noches lo recuerdo la verdad entonces dice don Pedro que ellos también subieron por esa zona y por ahí caminaron hacia arriba porque de esta zona mis amigos de esta zona hacia arriba el salto de naranjal ya no está tan lejos estará como unos 40 minutos hacia arriba entonces dice que ellos llegaron hacia el salto de naranjal y ahí fue donde ya no pudieron regresar ya no pudieron avanzar para ningún lado ni para otro se puso muy cenizo amigos porque hay mucha claridad entonces dice don Pedro que me platicó que dice que lo que hicieron fue que se tuvieron que volver a regresar por ahí bajar por acá caminar río hacia abajo y dice que como ya se les estaba viniendo la noche lo que hicieron fue que subieron hacia la loma para arriba para salir a Mata de Caña que salieron por ahí frente a los reyes entonces desde aquí pues mencionamos a don Pedro Figueroa a nuestro amigo y le decimos pues que desde aquí no lo recordamos a él quiero mencionar también a una persona que como sabía que nosotros íbamos a venir de vacaciones me encargó si le podíamos conseguir una raíz un palo para poderlo poner en una sala mira zorro este palo que se ve aquí es un compañero de la oficina es un palo casi con las particularidades o las características del que tú me dijiste zorro que si podía conseguir uno y pues la verdad es que mira aquí está uno zorro y este palo te podría servir y se veía bonito ya bien seco y bien arregladito en una sala pero la verdad es que para llevarse cargando este palo desde que apino el TP pues si le resumba otra de las opciones que yo he estado mirando ahorita es que en esta zona mira mira esta raíz que está aquí mira esa raíz tú que eres curioso la uno la podía cortar y este la secas la secas y la enderezas trata de enderezarla bien seca bien tratadita y desde luego que se vería pues muy bonita también en tu sala o también este otro mira fíjate cómo se ve es un palo casi casi como los que me dijiste que tú querías pero pues la verdad es que estamos como a tres horas de Pinoltepec caminando es prácticamente imposible que dijéramos no yo te voy a llevar este tronco para que tú lo arregles no está no está tan fácil entonces amigos por aquí así están yendo las cosas nosotros con mi hijo solamente vamos a poner unos plátanos dos plátanos machos que traemos a ver sácalos varón sácalos es lo único que traemos vamos a poner dos plátanos machos ahorita ahí los vamos ahí están en la mochila vamos a vamos a a ver enséñanoslo enséñanos miren eso es lo único que traemos y una media crema nos vamos a poner azar ahorita y nos vamos a comer y posterior empezar a caminar hacia abajo porque está bastante grande también la caminata es lo único que traemos yo le decía a mi hijo que primeramente Dios con la ayuda del Señor una vez que estemos allá en la parte del camino del Chivo salgamos a la parte de arriba hay mucho nanche mucho mucho nanche ahorita que bueno no ahorita desde la tarde que nosotros veníamos allá caminando por el encinal este nos encontramos bastantes palos de nanches pero mucho mucho palo de nanches y son unos regueros de nanches que hay encontramos también una popó de un de coyote abajo de una de un anche que se ve que comió se ve que comió un anche un coyote por ahí por lo de Lolo Guzmán una vez que una vez que grabo por aquí se ve bonito miren pero una vez que me paso más para acá como el espacio abierto ya es más grande se me pone un poco cenizo está bastante larga la poza la verdad bastante bastante larga y como les digo no tiene nada de bonito la poza la verdad es que no tiene así que dijéramos la gran cosa creo que me voy a pasar para allá creo que tengo una poquita mejor una poquita más de mejor claridad de este lado entonces amigos así las cosas así las cosas esta es nosotros se puede decir que la meta hasta ahorita el plan que teníamos lo hemos logrado aunque nos costó demasiado la verdad queda la queda el regreso que ustedes ya saben pues que siempre regresamos a nuestro a nuestra a nuestra comunidad y pues nosotros no tenemos este no tenemos vehículo ni nada que hayamos dejado por ahí en la loma todo lo hacemos caminando todo lo hacemos caminando ahí está mi muchacho miren que está con nuestra perra nuestra Mary también y por donde llegamos fue por acá miren esta zona ahorita vamos a regresar por aquí para allá hacia abajo vamos a poner nuestros plátanos nos los comemos y para comenzar a regresar porque el camino que nos espera está bastante largo entonces aquí está amigos miren el salto este otro del chivo otro de los lugares de aquí de Pinotepet que está muy 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 lejos de Pinotepet la verdad pero sigue siendo Pinotepet seguimos amigos entonces y esperamos bueno con la ayuda del señor ya solo echarles un último clit un último un último primeramente Dios que con su ayuda estemos hasta la zona de por muy allá arriba muy allá arriba y ahí compartirles un último clit seguimos aquí seguimos amigos ya venimos de regreso acabamos de tener un momento muy bonito la verdad la mía nuestra perrita habíamos dicho que ya no íbamos a echar ningún clit desde que desde que salimos allá del río la verdad es que traemos aproximadamente como una hora y media unos cuarenta una hora y cuarenta minutos caminando escuchamos otra vez los tejones aquí arriba en el bordo y nuestra perra la Mary se fue para abajo pero una nomás se le escucha la pitadera ahí se escucha la Mary jale chula jale oigan por primer por primer por primera vez amigos nuestra perra la Mary la mía perdón jale mía jale por primera vez nuestra perra la mía ya este levantó una carrera y ladra bien bonito jale mía jale oigan chula la verdad es que es muy bonito porque la mía está chiquita y les habíamos dicho que tiene tiene ese detalle que es un poquito que le gusta le gusta el hueso le gusta el hueso y le gusta oler popos de otros animales pero este oiganla jale chula jale esa perra amigos nada más que se empiece a soltar esa perra no la detiene uno porque tiene un olfato tan más inmenso vieran ustedes de ver oigan oigan jale mi amor jale la perra ya se fue solita la verdad es que es muy bonito amigos porque así como nuestra así como nuestra perra la Mary encontró un animal allá abajo de concha la verdad es que la mía es un animal es un animal para carrerero ajá es un perro para animales de pelo porque tiene mucho olfato tiene muchísimo olfato y nosotros nos damos cuenta porque la perra va caminando y nomás de momento se da un amarrón y se degresa para un lado y ventea algún hueso ventea algún hueso ventea algo como anoche íbamos caminando jale chula jale se mueve mucho se mueve mucho amigos pero el momento la verdad es que el momento es especial y este yo vengo sofocadísimo porque ya les había dicho que tengo un poquito de peso de más y aparte traigo mi chaleco para protegerme de los zancudos y pues para sudar un poquito a ver si me ayuda un poco también pero aquí lo vamos a dejar ¿cómo te sientes? bien contento cansado estamos muy cansados amigos la verdad yo estoy muy cansado porque yo bajé chapeando chapeando hasta allá y ahorita de regreso caminando y caminando y caminando la verdad es que está súper lejos venimos nomás pegándole de besitos a nuestra botella de agua no la mía se perdió ya se fue ahorita le vamos a tener que chiflar porque no ¿oíla? va por allá abajo jale les irá viendo no esa perra tiene muchísimo olfato y aunque los tejones vayan a 20 o 30 metros de ella la perra como quiera lo siente hola hola chula hola así es que aquí vamos a seguir amigos les habíamos dicho que solamente les íbamos a echar un clic y les vamos a echar un clic hasta la parte de arriba por allá por el falso de lo de Miguel Jiménez y por ahí finalizar nuestro video vamos a esperar nuestras dos perras porque la Mary se fue para abajo que era como una manada de tejones y la Mary se fue para abajo y la mía agarró otra para acá arriba una disculpa si se me mueve mucho pero la verdad es que ojalá y ustedes me entiendan en el momento que estamos viviendo aquí con nuestras dos perras seguimos amigos miren amigos estamos aquí donde vamos a finalizar nuestro video y la verdad es que ya nos está faltando luz porque ya es un poquito tarde pero miren queremos decirles con mi hijo bueno estamos aquí charlando con mi hijo y diciendo que que pues esta clase de vistas la verdad es que es donde uno donde uno se da cuenta que se compensa con la tremenda caminada que nosotros nos vimos echar miren ustedes que imponente lugar este la verdad estos son los bordos de acá del chivo hace muchos años en estos cantiles de enfrente era donde parecía que había una pintura como de un chivo que se veía si estuviese parado en una piedra la pintura ya se perdió la verdad la pintura ya se perdió pero miren ustedes que imponente lugar este la verdad con ganas de ser un poco más arriesgado se podría no subir a esta piedra pero no no lo vamos a hacer no lo vamos a hacer es hermoso la verdad este lugar aquí además de ser hermoso es imponente es un cañón imponente la verdad les vamos a echar tres tomas de esta parte aquí miren un día vamos a traer aquí a mi hermana Jessica es más le voy a decir si quiere venir en estos días aquí fácilmente puede uno traer a los niños a que ellos vengan a caminar aquí me voy a pausar y así es como les voy a ir enseñando no se alcanza a ver el cerro no se alcanza a ver el cerro pero si don Pedro Figueroa ve nuestro video don Pedro en esta zona de aquí mire aquí 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 para allá es donde está su pueblo de usted ahí de hecho en esta parte de aquí mire ahí se ven algunas casas ya se ven algunas casas aquí enfrente todo aquí enfrente es mata de caña enfrente aquí son los reyes como ves el bárbaro hermosura va me voy a pausar y me voy a pasar un poquito para allá en lo que estamos esperando la mía miren aquí un poquito donde no esté donde no estorbo este este árbol miren la verdad qué hermosura de lugar donde nosotros fuimos a caminar bajamos todo hasta por allá y caminamos lejísimos para arriba para arriba para arriba para arriba para arriba ahorita me voy a pasar para allá para enseñarles la verdad es que amigos la mía ahora sí de plano se destapó creerán ustedes que volvió a levantar otra carrera y ahorita se la llevó para allá para arriba para las lomas pensamos que a lo mejor sea coyote porque estaba ahí en la cagual y no creo que sea zorra la zorra está más en las lomas miren gente aquí sus amigos este Daniel y Eloy bajamos hasta por aparte de allá muy lejos para allá para allá muy lejos porque no hay otra forma de bajar aquí caminamos a todo río a todo río a todo río a todo río para arriba para arriba para arriba más o menos hasta por allá no se ve bien el callejón de aquí ahorita nos vamos a pasar para allá para enseñarles a ustedes la parte donde estuvimos por eso es que caminamos tanto qué hermosura del lugar la verdad yo a veces ya no tengo palabras qué cosa decir yo me siento afortunado de ser de ser habitante de esta comunidad me voy a pasar para allá miren amigos queremos decirles que más o menos más o menos más o menos el hueco por donde por donde nosotros llegamos es hasta aquella zona porque miren hasta allá se ve un callejón ¿sabas con ese machete? entonces todo eso fue todo todo lo que nosotros caminamos con mi hijo y la verdad es que yo agradezco al eterno Dios que nos guarde porque la verdad es que qué peligroso está en esa zona donde fuimos la verdad yo se lo vuelvo a decir a menos que mi hijo me volviera a decir que que vengamos otro día pero sí la verdad es que sí está muy peligroso está peligroso y más que nada porque yo soy un hombre ya miren ustedes cómo está aquí de alto tiene que tener fácil 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 como unos 150 metros aquí de honda hacia abajo y miren la inmensidad de selva que hay imagínense ustedes la cantidad de animales que hay a ver en esta zona oigan un vaquero como canta se escucha muy lejos para allá un vaquero ya este le digo a mi hijo que un día vamos a traer aquí a mi hermana Jessica a mi hermana Marcela le vamos a decir a lo mejor el domingo quisieran venir y ver este mirador la verdad es que está fácil para que los niños vengan a caminar luego mi hermana Marcela dice que está lejos pero oye oye Daniel si tú llegas a ver nuestro video pon atención Daniel oye el vaquero oye no sé dónde será pero mi hermano me dijo mi hermano me dijo que tiene nido que es en esta parte por aquí enfrente no sé la verdad donde sea en esta zona ahí se ve que se desbarrancaron las piedras chíflale a la mía vato porque la mía a veces no se va a regresar hacia abajo oílo oílo de Daniel amigos entonces aquí estamos echando este video para ustedes estamos echando este video aquí con cariño con aprecio con amor con fue con esperanza para ustedes la verdad es que nos ha costado mucho este llegar hasta aquí pero mi hijo lo decía de manera muy acertada estas vistas la verdad es que bien valen pues el esfuerzo que uno hace para venir a caminar en toda esta crestonera aquí enfrente miren ustedes hay que ver una barbaridad de tejones ahí sí ahí tiene que haber tejones pero fácil voy a pasar para acá también amigos miren amigos en esta zona ya definitivamente vamos a terminar nuestro video en esta zona queremos decirle más o menos y explicarles que por la zona donde nosotros allá se ve miren ustedes hasta por allá se ve el callejón donde nosotros fuimos miren este callejóncito que se ve ahí se me pone un poco cenizo porque me agarra mi celular agarra sus muñecas miren ustedes hasta por allá fue donde nosotros caminamos y este pues aquí llevamos en nuestro video llevamos unas llevamos solamente un clip llevamos un clip del salto ese que fue donde mía vete mi amor vete si la mía se había regresado en el camino ahí viene y viene vete mi niña vete señorita vasquilla ahí viene espérate espérate no te acerques miren aquí anda aquí anda mi mía miren ahí viene vete mi amor vete está feo el crestón no 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 va para ver si puede subir ahí la verdad es que me siento muy contento porque la mía nos ha dado malos ratos porque luego ha bajado bolsas de pan de la mesa y este se ha comido algunas tortillas que luego es como cusquilla les digo que tiene ese detalle y luego huele popos de burro o luego le gusta le gusta este popos de perros o popos de lo que sea si hay algo muerto 90 kilómetros pero fácil entonces vete mi niña vete vaya ve a traerla es que no puede subir ahí yo creo que si se pasa al menos ya nos ya nos venteó la perra ya nos venteó ahorita se regresa amigos entonces ustedes son muy apreciados para nosotros para mi hijo y para mí queremos mandar por aquí empezar a decir que mandamos un saludo con mucho afecto a la familia Figueroa hasta la ciudad de Monclova Coahuila queremos también mencionar a don Edgardo Rodríguez ahí en Cerro Gordo mencionar a Alejandro Jiménez un seguidor nuestro que también no sabemos de donde sea queremos también mencionar a Israel Castellanos un seguidor nuestro también a Rosendo González a su esposa a sus hijas y quiero mandar un saludo muy grande para la hermana Elisa Mar esposa de nuestro compañero en el ministerio esposa de mi amigo y compañero de milicias Armando un saludo para usted hermana Elisa Mar me dijo su esposo que usted sigue nuestros videos y que le gusta ver nuestro nuestro canal un saludo muy grande para usted y para todos aquellos que ven nuestros videos a mi tío Rigoberto Holanda en la Ciudad de México tíos usted es especial para nosotros la verdad todos todos ustedes nuestros amigos y paisanos que nos ven en los Estados Unidos son especiales para nosotros y miren nosotros venimos a buscar lugares que nosotros creemos que son especiales porque para nosotros ustedes son especiales y no hacemos las cosas al vapor ni hacemos las cosas al ahí se va planeamos bien veníamos subiendo porque el camino sube aquí abajo y le digo a mi muchacho vamos ahí vamos a ir a buscar llegar a ese bordo y este y ahí vamos a terminar nuestro video y mandar un saludos a las gentes un saludo para Eriber también Eriber Franco un compañero de mi hijo de la escuela saludos para él para quien más Oscar Alexandra todos esos amigos de mi amigo y también yo quiero decir otra vez una vez más un saludo grande para todos mis compañeros ahí en la unidad una vez más yo siempre ando aunque ando acá Franco en mi franquicia yo me acuerdo de ustedes porque los días dicen que estoy allá en mi trabajo en el momento de más carga de trabajo sé que me ayudan mucho en el caso particular de Zorro en el caso de Ovis y de Neutrón y yo la verdad es que con todo corazón les agradezco porque ustedes son los especialistas y ustedes me van echando la mano ahí en las cosas que a mí se me van pasando agradezco también al comandante Mercurio al comandante Tlaxcalteca al comandante Azteca Héctor que me ha echado la mano y me ha enseñado muchos atajos también al comandante Budi también que me ha enseñado bastantes cosas y juntos hemos hecho equipo y me siento muy orgulloso de ser parte de ese equipo allá en la unidad ¡Vente! Saludos al comandante Mercurio desde luego a Patti a Zanabria al bebé y al comandante Moroni Moro un abrazo grande para ti Moro para el comandante Tango también el comandante Eros el comandante Durango todos son mis compañeros para el comandante Pony el comandante Falco para todas mis compañeras también ahí en la unidad para todos el comandante Gustavo también el comandante Durán todos todos ahí en la oficina yo les aprecio mucho y agradezco que que pues me permitan ahí ser parte del equipo de trabajo de ahí de ustedes gracias de verdad estamos muy exhaustos de estar aquí en esta zona y todavía nos queda como una hora y media de caminar más o menos hasta Pinoetepe tenemos hambre y lo único que vamos a hacer ahorita es que vamos a comer nánches porque hay mucho nánche ahí para arriba mi amor levanta un pulgar si quieres arriba dile gracias a todos nuestros seguidores que nos ven gracias a todos ahí llegó la mía también miren amigos la mía ya se destapó la mía se graduó ya como un perro de cacería tres carreras hizo en cuestión de como unas dos horas se graduó la mía la verdad me siento también agradecido con el creador porque me permite pasar tiempo con mi hijo estar tiempo acá con mi esposa en mi casa y con mis familias con mis papás ahorita vamos a ir primeramente Dios a comer caldo ayer pescamos en la poza de allá del chorro y vamos a comer caldo primeramente Dios quiero también agradecer infinitamente a mi hermano Misael y a Sandra a su esposa porque nos comparten en el internet agradecer también que le permite a mi sobrinito Axel jugar todo el día con mi hija y la verdad es que yo me siento muy agradecido de haber agradecido con el señor ver cómo juega mi hija con mi sobrinito se pasan todo el día jugando todo el día yo no sé cómo inventan tantas cosas y juegan y juegan y juegan y juegan y no se chocan la noche eran las 9 de la noche y mi hija no se quería venir y de ahí andan van un rato a mi casa otro rato a la de mi hermano gracias Sandra de verdad gracias si tú llegas a ver mi video gracias por todos esos megas que me has que me has regalado que me has facilitado gracias hermano por los limones que me regalaste tal agua rebuena unos limones amarillos que me regaló mi hermano que son americanos amigos el señor es con ustedes el señor es con ustedes por último yo quiero compartirles un texto bíblico yo quiero compartirles yo quiero compartirles un texto bíblico amigos y es un salmo el salmo el salmo 91 solamente yo se los voy a recitar aquí y ojalá y ustedes se dieran el tiempo espero que no espero que no me bote no me bote el celular que me diga que el tiempo se me esté acabando o que el espacio se me esté acabando pero este les quiero compartir este salmo amigos ustedes son especiales para mí y yo se los digo con amor y con fe y con cariño y con esperanza quiero compartirles el salmo 91 dice de esta manera el que habita el abrigo del altísimo morará bajo la sombra de lo unipotente diré yo al señor esperanza mía castillo mío mi dios en quien confiaré él te librará del lazo del cazador de la peste destructora con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro escudo y adarga es su verdad dice no temerás el terror nocturno ni saeta que huele de día ni pestiliencia que anda en oscuridad ni mortandad que en medio del día destruya caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra más a ti no llegará y dice ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos porque has puesto al señor que es mi esperanza al altísimo por tu habitación y escuchen esta promesa no te sobrevendrá mal alguno no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada dice pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos en todos en todos tus caminos en las manos te llevarán para que tu pie no tropiecen piedras sobre el león y en las pit pisarás hollarás al cachorro de león y al dragón eso habla de nuestra fe hacia él ahora viene la respuesta de Dios hacia nosotros y dice de esta manera por cuanto en mí ha puesto su amor tenemos que poner nuestro amor en el señor por cuanto en mí ha puesto su amor dice yo también lo libraré le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre me invocará y yo le responderé con él estaré yo en la angustia lo libraré y lo glorificaré lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación que hermosa promesa que es para todos ustedes amigos y está ahí al alcance de todos solamente tenemos que creer tenemos que ir a la escritura y tenemos que leerla bendiciones amigos para todos ustedes agradezco infinitamente de veras que ustedes vean nuestros videos y quiero ofrecer también una vez más una disculpa cambiamos de editor y echamos dos videos y no nos han arrojado la calidad que nosotros quisiéramos la verdad es que estamos batallando con mi asesor con eso porque no cambiamos un editor y ya después no lo pudimos recuperar y la calidad de los que hemos echado últimamente creo que ha sido en ¿cómo se dice en eso? en 700 la verdad es que mi hijo es el que sabe de eso pero la calidad bajó muchísimo bajó muchísimo entonces una disculpa pero aún así gracias a ustedes que ven nuestros videos y a todos que nos siguen bendiciones amigos aquí atrás de la pantalla de su amigo Eloy aquí estamos tengo la boca hasta reseca de sed y de hambre pero aquí estamos y lo hacemos para ustedes la verdad muchísimas gracias Don Pedro un abrazo grande con todo mi corazón hasta la ciudad de Monclova Coavila un abrazo grande a Daniel también a Daniel en la ciudad de Saimor indiana a su esposa Magdalena a Selina a Selena y a Samantha a sus hijas bendiciones para todos ustedes a mi familia a mi papá a mi mami gracias papá por apoyarnos gracias a mi mamá también a mis hermanas queridas un día las vamos a traer aquí a este lugar y bueno el señor es con ustedes hay mucha orquídea por cierto en esta zona aquí está una está una que está esta florida bueno ya no ya no la encontré por aquí pero le quería enseñar le quería enseñar a Joanán que hay una que tiene que tiene dos florecitas bendiciones amigos entonces para todos ustedes nosotros nos vamos a ir a comer caldo allá en la casa de mi papá y pues nos encontraremos con la ayuda del señor hasta algún otro video Barón di saludos si quiera saludos todos saludos y bendiciones gracias por ver nuestros videos